Todos ya estamos listos, pa' votar por Morena Por mil candidatas, Ceci Guadiana, Ceci Guadiana Vamos con la familia, rumbo a las casillas Todos vamos con Ceci, ya va a chambear por todo Coahuila Vamos el 2 de junio, sí, sí A votar por Morena, sí, sí A votar por el cambio, sí, sí Que Ceci representa, sí, sí Vota por Ceci Guadiana, votemos por la esperanza Vamos con todas las ganas, aquí en Coahuila, Ceci la gana Con Ceci Guadiana, vamos todos a ganar Tiene muy buenas propuestas, y muy buenas ideas Siempre habla de frente, mira la cara, es siempre honesta Ella ve por la gente, por jóvenes y mujeres Ella quiere chambear y alzar la voz por los cohuilenses Vamos el 2 de junio, sí, sí A votar por Morena, sí, sí A votar por el cambio, sí, sí Que Ceci representa, sí, sí Vota por Ceci Guadiana, votemos por la esperanza Vamos con todas las ganas, aquí en Coahuila, Ceci la gana Juntos vamos a transformar con amor Y ahora Coahuila Y ahora Coahuila